Y de pronto, aún con cielo azul, surge la tormenta que provocas tú. Hay nubes virtuales que solo ves tú, y lo bueno se estropea y crea inquietud. Y de pronto, aún con cielo azul, surge la tormenta que provocas tú. Hay nubes virtuales que solo ves tú, y lo bueno se estropea y crea inquietud. Y de pronto nacen los incongruencias, y se olvidan los bellos momentos. Y se olvidan también las promesas, y nada está claro, y se complica la existencia. Y se olvidan también las promesas, y nada está claro, y se complica la existencia. Pero por qué nos complicamos tanto, si la vida dura tan poco y nunca tanto. Si la música comienza y termina en canto, si lo que debemos evitar es el llanto. Nunca valió la pena vivir en un estrés, lo peor que se puede hacer es complicarla. Si eres feliz con eso que ahora tienes, debes de procurar el ver como lo mantienes. Si no crees en alguien, es mejor no seguirlo, lo que se ama no se separa, es mejor unirlo. Tenemos tan poco tiempo para ser felices, yo propongo usar la inteligencia, a ver lo que dices. Si la música comienza y termina en canto. Si lo que debemos evitar es el llanto.